Él es desesperado y no puedes enseñar desesperado. Antes de que Kawhi Leonard hiciera la anotación que llevó a los Raptors a su primera final de la Conferencia del Este. Antes de que Kawhi Leonard fuera uno de los atletas más queridos no solo en Toronto sino en todo Canadá al acercar a los Raptors a lo que podría ser su primer campeonato de la NBA en la historia. Convirtiéndose así en el primer equipo fuera de Estados Unidos en ser campeón de la NBA. Tal vez han notado que Kawhi es un hombre sumamente tímido y callado porque prefiere que la manera en la que juega hable por él. Encontré la primera entrevista que le hicieron en ESPN donde tuvo que hablar más de lo que acostumbraba y se puede notar que estaba bastante nervioso de estar en televisión. Y al final de la entrevista les juro que es lo mejor. Ay no, es que de verdad me da muchísima ternura. Y sí amigos, sí estoy medio obsesionada con él porque se me hace una persona tan real y tan humilde que ¿quién no querría ser su amigo? La verdad. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Kawhi Leonard antes de la fama. Independientemente de que soy su fan número uno y moría por hacer este video, muchos de ustedes me pidieron que hablara más de él después del video de La Lujosa Vida que hice en él. Que por cierto, si no han visto por aquí, les voy a dejar un link. Y ya saben que si este video les gustó me lo hacen saber con sus likes y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, comencemos con esta biografía. Kawai Anthony Leonard nació el 29 de junio de 1991. Es el hijo más pequeño de Mark Leonard y Kim Robertson. Creció con sus cuatro hermanas mayores en Moreno, Valley, California. También es el primo del jugador de la NFL, Steve Johnson Jr. Al crecer, la familia de Kawai era bastante modesta. En un punto sus padres se separarían y Kawai sería creado principalmente por su madre. Pero su padre seguiría siendo parte importante de su vida. Ha dicho que la ética de trabajo de su papá fue muy importante en su educación. Su padre era dueño y operaba un autolavado en Compton. Y durante los veranos Kawai trabajaba ahí. Un total, 100% de handcar wash. Y si no se brindara, Kawai dijo que tiene que verlo de nuevo. Si se le hagan un smudge, tiene que verlo de nuevo. Al crecer en California, no es sorpresa que Kawai era fan de los Lakers. Y en un descanso de su silencio sepulcral, alguna vez diría. Me enamoré de la NBA viendo jugar a los Lakers. Empecé a ponerle atención a Shaq y a Kobe. Y traté de adaptar los aspectos de sus juegos al mío. Kawai también citó a Michael Jordan, Carmelo Anthony y Allen Iverson. Como los jugadores a los que más admiraba y seguía cuando era niño. Cuando tenía 8 años, soñaba con convertirse en un jugador de baloncesto. Y sabía que tenía la oportunidad de volver estos sueños una realidad. Just growing up young, around 8 years old. You know, grew a love for the passion to play the sport. So probably around 15, 16, I knew I had a opportunity to go to the NBA. En su primer año de preparatoria, Kawai asistió a la preparatoria Canyon Springs. Y estarían bien al asumir que pudo haber sido un buen elemento en el equipo de baloncesto de la escuela. Pero desafortunadamente no tuvo la oportunidad de entrar al equipo ya que su mamá tenía que trabajar durante las pruebas. Así es que Kawai se las perdería y el entrenador del equipo se rehusó a darle otra oportunidad para demostrar lo que tenía. Presiento que ese entrenador se ha de estar arrepintiendo en estos momentos. En su año junior fue transferido a la preparatoria Martin Luther King, cerca de Riverside. El entrenador, Marvin Lee, no cometería el mismo error que cometió el entrenador de Canyon Springs. Y no solo permitió que Kawai jugara, también se convirtió en un mentor de su vida. La inversión en Kawai rápidamente traería frutos, mientras que otro entrenador del equipo de Riverside, Tim Sweeney, diría. Siempre se quedaría más tiempo, yo quería ir a casa, tengo cuatro hijos y tenía que contar con mis entrenadores de asistencia para que se quedaran con Kawai. Llamé a mi padre, quien era un entrenador de universidad y del salón de la fama, y le dije. Tienes que bajar al gimnasio en este momento. Creo que tenemos no solo un jugador de la NBA, él es un all-star de la NBA. Él se burló de mí. Bueno, ahora nadie está riéndose. Kawai prosperó a pesar de que sus días en la preparatoria no fueron fáciles. El 18 de enero de 2008, Kawai recibió la llamada más dolorosa de su vida. Se enteró que su padre había sido asesinado a tiros en su propio autolavado. El asesinato permanecería sin resolver durante años y la familia decidió dejar de preguntarle a las autoridades las actualizaciones en el caso en 2014. Pero Kawai nunca olvidaría las lecciones que su padre le había enseñado. Un día después del asesinato de su padre, Kawai tenía un juego de baloncesto. Trató de hacer 50 puntos antes de romper en llanto en los brazos de su madre. Según el entrenador Tim Sweeney, jugó como si nada hubiera pasado por el resto del año. Unos meses después del asesinato, en una entrevista para el LA Times, Kawai explicó cómo estaba usando el baloncesto para mantener su mente ocupada en otras cosas. Y que su juego era su manera de honrar a su padre y declararía En su último año, Kawai llevó a su equipo a un récord de 30 a 3, promedió 22.6 puntos, 13.1 rebotes, 3.9 asistencias y 3 bloqueos por juego. Ganó el título de California Mr. Basketball. Estuvo catalogado como el octavo mejor delantero junior del país y fue considerado la cuarta estrella reclutada por Rivals. Pronto, muchas universidades estarían tocando a su puerta. Pero se comprometió con la universidad que lo notó y le ofreció una beca antes que todas las demás. San Diego State San Diego Ahí, Kawai desarrolló una reputación como un hombre sumamente callado y uno de sus entrenadores diría Le gusta mantenerse para él. Viene, juega y se va sin hacer un gran alarde de nada. El entrenador Steve Fisher también estaría impresionado con la ética de trabajo de Kawai. Fisher ha entrenado a All Stars de la NBA como Chris Webber y Joan Howard. Y diría lo siguiente de Kawai. Nunca hemos tenido un hombre que pusiera tanto tiempo a entrenar cuando nadie lo estaba mirando. Cuando no era requerido. Nadie. Y no estaba exagerando. Un día a las 7.30 de la mañana los trabajadores del estadio de la Universidad de San Diego harían una llamada a la policía del campus. El problema fue que llegaron a trabajar y encontraron que alguien había encontrado la manera de meterse al estadio antes de que estuviera abierto y estaba practicando sus tiros con una lámpara improvisada para no prender las luces y ser descubierto. Ese hombre obviamente era Kawai, quien solo quería aprovechar más el tiempo para practicar y esa disciplina obviamente se vería reflejada tiempo después. Como estudiante de primer año, Kawai promediaría 12.7 puntos y 9.9 rebotes por juego y llevó a los Aztecs a un récord de 25 a 9 y al título de la conferencia Mountain West. Llevó a la conferencia en rebotes y fue nombrado MWC Freshman del año. Primer equipo MWC y el MVP del torneo MWC de 2010. En su segundo año anotó un promedio de 15.5 puntos por juego y 10.4 rebotes. Otra vez llevó a su equipo al título de la conferencia y a un récord de 34 a 3 y avanzarían al campeonato de la división 1 de baloncesto masculino de la NCAA. Kawai fue nombrado el segundo All American y ya era un contendiente interesante para la NBA y ser invitado a entrenar con un gran número de equipos de la NBA. Después de dos años en San Diego State, Kawai decidió abstenerse de sus últimas dos temporadas y declaró su elegibilidad para el draft de la NBA de 2011. Y ustedes saben a dónde se fue, ¿cierto? Sí, Kawai sería seleccionado para los Indiana Pacers, pero no se quedaría ahí por mucho tiempo. Esa misma noche sería transferido a los San Antonio Spurs. Todo esto fue por un intercambio por George Hill. Después de eso firmaría un contrato de varios años con los Spurs y su transferencia del mismo día no fue lo único raro en su temporada como novato. Una semana después del draft vendría el cierre patronal de la NBA, el cual duró del 1 de julio al 25 de diciembre. Eso no solo retrasaría el comienzo de su temporada de novato, también significaba que no tendría el tiempo para crear una conexión con sus compañeros de equipo en la pretemporada. Aún así se adaptó bien y fue seleccionado para jugar en el Rising Star Challenge de 2012 y obtuvo el cuarto lugar en la votación de novato del año. También fue nombrado el NBA All-Rocky First Team. Y en 2012 se unió al selecto equipo masculino de básquetbol de Estados Unidos. Esto le dio la oportunidad de entrenar con el equipo olímpico de Estados Unidos en donde estaban LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Durant y Chris Paul. En la temporada 2012-2013, Kawai jugaría de nuevo en la BBVA Rising Stars Challenge y también jugaría en la final de la NBA contra los Miami Heat, promediando 14.6 puntos, 11.1 rebotes durante las finales. Pero los Spurs perderían en 7 juegos. La siguiente temporada se pondrían las pilas y de nuevo se enfrentarían a los Miami Heat en la final de la NBA. En el juego 3 de la serie, Kawai anotó 29 puntos y San Antonio ganaría la serie 4 a 1. Ahora, como campeón de la NBA, Kawai también sería nombrado el MVP de la final de la NBA. Los fans de San Antonio saben cuánto genial eres y ahora todo el mundo lo hace. Más premios llegarían a él en la temporada 2014-2015 y fue nombrado el jugador defensivo de la NBA del año, convirtiéndose en el tercer jugador en la historia de la NBA en ganar este y el premio al MVP en la final de la NBA. También sería seleccionado como un principiante para el All-Star de 2016. Y las cosas también estaban mejorando en su vida privada cuando su novia de mucho tiempo, Kushel Shipley, daría luz a su primer hijo en julio de 2016. La temporada 2017-2018 sería una complicada para Kawai ya que se perdió los primeros 27 juegos debido a una lesión en su cuadricep derecho y no mucho tiempo después de haber regresado sufriría un desgarre parcial en su hombro izquierdo. Regresaría 3 juegos después pero tomaría otro descanso para continuar con rehabilitación para su lesión del cuadricep. Después llegará la controversia ya que el staff médico de los Spurs decidieron darlo de alta y permitirle seguir jugando, pero su doctor particular le recomendaría tomarse más tiempo de descanso para sanar mejor. En una junta solo de jugadores, sus compañeros de equipo le rogarían que regresara pero Kawai decidiría no hacerlo hasta los playoffs de 2018 contra Golden State. Después de esto, los rumores de una creciente tensión entre Kawai y el equipo se hicieron cada vez más fuertes, con gente informando que había pedido un cambio y varios decían que quería unirse a los Lakers. Poco tiempo después, el 18 de julio de 2018 fue transferido pero no a Los Ángeles. Él y Danny Green fueron transferidos a los Toronto Raptors por Demar DeRozan. Y el resto de la historia, bueno pues Kawai está a punto de volverse campeón con Miss Raptors y si eso pasa estoy casi segura que le van a hacer un monumento al hombre. De hecho, ha recibido tantas cosas gratis con tal de que se quede a jugar en Toronto que los canadienses se sentirían muy tristes si no acepta. Le quieren regalar una mansión, sí firma de nuevo con el equipo, puede comer gratis en prácticamente cualquier restaurante de la ciudad y hasta lo quieren postular para alcalde. Así de fans son de él por acá. En fin, espero que el video les haya gustado. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!